hola mis amigos de latinoamérica n video de hoy vamos a hablar sobre un lanzamiento muy importante de taramps vamos a hablar en este vídeo de el amplificador taramps tsi 800 x4 este es un amplificador de cuatro canales full rango que puede ser usado en las configuraciones de cuatro canales tres canales o dos canales así teniendo cuatro canales de 200 watts rms a dos ohmios o también tres canales así dos canales de 200 watts rms a dos ohmios más una puente de 400 watts rms a cuatro ohmios o también podemos usarlo en una configuración de dos canales así tendremos aquí un amplificador de dos canales dos puentes de 400 watts rms a cuatro ohmios este es un amplificador muy dinámico muy fuerte muy pequeño como podemos ver aquí vamos ver algunos detalles de su panel de alimentación y canales y también un detalle muy importante aquí de su panel de entradas de audio y ajustes vamos a ver estos detalles bien amigos aquí podemos ver en detalles su panel de entradas de audio y ajustes donde tenemos aquí lo rsa 1 2 3 y 4 donde tenemos aquí los ajustes de los canales 1 y 2 así tenemos lo control de ganancia y su crossover donde tenemos full raypas y lo pasas así si quiero usar en un bajo lo pasas las frecuencias abajo de 90 hertz aquí para los altavoces de puertas y también para los altavoces como medios bajos donde podemos poner en raypas así tendremos una respuesta que va arriba de los 90 hertz y en full como está es principalmente para uso en crossover o en procesador externo ok aquí tendremos también los mismos ajustes para los canales 3 y 4 tenemos su control de crossover y su control de ganancia aquí en medio tenemos la entrada de baja impedancia donde podemos poner directamente este conector que podemos instalar directamente en lo exterior original del auto así aquí cuando usado la entrada de baja impedancia se tiene lo auto remote así se enciende automáticamente lo amplificador así que tiene sonido en lo exterior pero si voy a usar los rs tengo que poner en su remote lo sinal remote del exterior ok aquí tenemos lo panel de canales de audio y alimentación aquí tenemos lo canal 1 con dos tornillos lo canal 2 con dos tornillos lo canal 3 y lo canal 4 también podemos tener aquí una puente y aquí otra puente y aquí otra puente así podemos tener un sistema con cuatro canales así cuatro canales de 200 watts rms a 2 ohmios o dos puentes con 400 watts rms a 4 ohmios o también dos canales aquí tenemos lo positivo de alimentación lo negativo de alimentación que podemos poner aquí cables si es o 7 gaug o 10 milímetros 12 milímetros para su alimentación ok un punto muy importante en su salida este es un amplificador full rango que tiene una respuesta cuando está con el crossover en full que va desde sus 10 hertz hasta sus 20 casos 20 mil hertz pero aquí también la potencia la potencia del amplificador es muy importante la potencia del amplificador ts 800 x4 es aferida a 14 con 4 volts así voy a tener la potencia máxima del sistema con el auto incendido o con una fuente cargadora ajustada en 14 con 4 volts ok vamos a ver cómo podemos usar este amplificador en diferentes sistemas de audio vamos ver algunos ejemplos de uso en los ejemplos de uso podemos tener un sistema para sonido interno así podemos usarlo en cuatro altavoces así dos dos izquierdo dos lado derecho y un bajo en este ejemplo tenemos cuatro altavoces que van desde 50 watts rms hasta 5 watts rms cada uno 4 ohmios y un bajo que va desde sus 200 watts rms hasta 400 watts rms bobina sin serie de cuatro años o bobina doble de 2 ohmios o también podemos usarlo para dos medios bajos dos medios altos o también para dos bajos de 200 watts rms hasta 400 watts rms bobina sin serie de buenos trabajo en la Hare de Theatre con David Aange dap雷 o 4 ohmios o dobina 4 ohmios o 25 A also podemos usarlo en un ejemplo donde podemos usar cuatro altivoces de estos dos en cada puente así flipa a la pinta acción para el balón 2 capilleta ir un bajo de 1imate rms 3 8 ohmios o bobina doble de 4 ómios o que vaidadER! también podemos usarlo para un sistema más completo donde tenemos tweeters bala y también drivers y también un bajo así podemos usar en un canal 4 drivers de 50 watts rms bobina sencilla 8 ohmios en otro canal twitter es bala de 50 watts rms bobina sencilla de 8 ohmios y en la puente podemos usar un barro o un medio barro de 200 watts rms hasta 400 watts rms bobina sencilla de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios también podemos usar en las puentes drivers más fuertes así podemos usar en cada puente dos drivers que van desde 100 watts rms hasta 200 watts rms bobina sencilla de 8 ohmios así podemos usar en el amplificador 4 drivers 2 en cada puente ok como vimos en los detalles este es un amplificador full rango así puede ser usado desde sus twitter bala a sus twitters de sonido interno hasta un bajo sin problemas aquí también podemos usarlo desde sus estereos personales hasta su estereo original de su auto sin problemas por la conexión de baja impedancia este es un amplificador que puede hacer un sonido completo de su auto así podemos usarlo para hacer las los altavoces de las puertas y también para un bajo es un amplificador completo que puede ser usado en cualquier tipo de sonido así desde su open show su sonido interno su caja bob sin problemas un detalle muy importante es un amplificador tico pero tiene una potencia muy grande de 800 watts rms así es necesario mínimo una batería de 40 amperios hora para su alimentación en sistema musical ok bien amigos un punto muy importante aquí en la embalaje del producto tenemos aquí su qr code donde podemos accesar la por la internet la página de trams la página del amplificador donde tenemos todas las informaciones pero también tenemos acceso a su manual muy importante para así sacar el máximo de la performance del amplificador ok bien amigos le gustaron los productos le gustaron el amplificador como vimos es un amplificador completo pequeño de gran potencia 800 watts rms donde podemos usar en cuatro canales tres canales dos canales podemos usar en sistemas de sonido interno sonido open show y también en su caja bob en todos los tipos de sistemas de sonido automotriz porque porque tenemos entradas rca y también de barra impedancia así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si no es el vídeo deja tu like hasta la próxima